Sí, efectivamente el río Sena que ustedes ven en mis espaldas, un río un poco verde, un poco amarillo, pero donde los niveles que exige la Federación de Natación y de Triatlón eran los correctos. La alcaldesa cumplió su promesa entonces, cuatro días después que la ministra de Deportes, a quien le tocó un tiempo más feo este fin de semana y un río mucho más caudaloso que hoy, en que hace mucho calor en París y las aguas están tranquilas. Entonces, pese a ello, ella se puso un traje de neopreno hasta las rodillas, una gorra y nadó en perfecto crawl unos 50 metros. Lo mismo hicieron el presidente del Comité Olímpico y el prefecto de Lille de France, la región de París. Ella estaba muy contenta, sentimos que por fin respiraba tranquila, pues si algo faltaba para que estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos resulten bien justamente, es que el río Sena permitiera que se hagan aquí las pruebas de natación y de triatlón. Por ahora el nivel es correcto. Ella dice además que está muy contenta, pues recordemos que esto forma parte de un plan de la alcaldía mucho más grande y que empezó en 2018 para limpiar el río Sena para que la gente se pueda bañar y como decían ustedes en las noticias, para que tampoco contamine al llegar al mar. Entonces, en el año 2025 va a haber en París tres puntos donde la gente va a poder saltar también al río Sena. Así que muy orgullosa la alcaldesa de este trabajo. Tras ella también entraron deportistas franceses, de triatlón, de natación y de water polo para demostrar que no solamente la alcaldesa se bañó hoy, sino que todo el mundo definitivamente es ya la señal de que estos Juegos están encima nuestro. Quedan solo nueve días para la ceremonia de inauguración. Gracias. Gracias.